Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Como no se la van a esperar, esta caballerina, amigo, la prende de los pros, interroga Sao. Más vale, pues vamos con caballeria y con guarden y no llevamos Sara. Vale, vale. No, 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 coja la, coja la si quieres. Te sientes en... Me has hecho la culpa ya, si perdés la ruta me sentí culpable por el resto de mi vida. No, lo que me has hecho la culpa soy yo, que estoy llevando al Mostachos. En mis nietos estaré contándoles, yo recuerdo cuando yo era joven. Ese desalmado que ahora es presidente de los Estados Unidos. Ese, ese, chico. Bien, güey. Hola de parte de Michoel. Hombre, ¿qué pasa, Marijuani? Se ha ido ya. ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Hola? ¿Qué cojones? ¡Aaah! No, 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 no. ¿Cuándo hemos votado aquí? Nos rendimos, nos rendimos, nos rendimos. ¿Cuándo hemos votado aquí, no? Además, es que... Saben que yo no estaba, eh. Os lo he dicho, he votado sin querer, en plan, y me habéis seguido y no habéis cambiado el voto, solo lo he cambiado yo. Yo es que no he enterado, yo es que soy como los monos, loco. Uno hace una cosa y yo voy también por ahí. Sí, voy con caballera, en serio. Oli la boca. No sé, ni qué hacer, como un puto bandi. No había visto el... No sé, la putada es que vamos... Una rotación, una rotación, una rotación. ¿Dónde? ¿Sabes lo bonito? Que le vamos a ganar la partida con dos cojones. Y la Sara se coja la caveira, Opsis, ¿qué opinas? Es que Sara se coja caveira, ¿qué opinas? No lo dejamos jugar con caveira, iba a salir de la pique. Épico, épico. Que no me la ha pillado, joder, una brumba, amor, lo he visto. Ah, espera, josh, te devuelvo la carta, el borde con el chat, porque hoy no la hice. Que mamá, me ha hicieron muchas cartas geniales. Juega en punto, cofre de rastis. Vale, que he vuelto la carta, joder, no la he hecho en puta casa. En el hashtag 1... Me he picado yo solo y he acabado en rata uno. El buen solo, pu. ¿Eh? No me vas a droniar, rata. No, abriendo tanto. ¿Verdad, eh? Eh, ¿quién era esa, tú? La que se pira por los ganchos, ¿cómo se llama? Toma esa, ¿no? ¿Por qué tienes una chula enorme? Esas se preguntan todas cuando deshuele. ¿Qué? ¿Quién tiene? Ah, joder. Ah, me desheado, chavales. Hostia, que tengo oro aquí. Ah, vale. ¡Fuera! Vamos a ver. ¡Nais, mangro! Ah, que es un guiri. O sea, me lo voy a hacer. Oye, aquí no es un guiri. El nuevo abierto, el trabajo está. No, cabido. Me van a matar, ¿eh? A la cuenta de uno. Dos. ¿Tres? No, no, no. Soy un superviviente de la vida, ¿eh? ¡Dragón, chea! Pero, ¿por qué no viene? ¡Dragón, chea! ¡Ay, de verdad! ¡Que hay tres drones para meterse a una sola persona donde mí! ¿Qué? ¡Arriba, arriba! ¡Lala, Kali! ¡Giri, come here! ¡Lala, Kali! ¡En la bridge, bro! ¡Ay, la gente! ¡No, me está caído la agua! ¡Ay, calario principal! ¡Que viene! ¡Mátalo, eh! ¡No, no puedo! ¡Uy, giri, uy, giri! ¡No me hagas eso! ¡Joder! ¡Está al gimnasio, está al gimnasio! ¡Venta segundos! ¡No hay quien ahí! ¡Ay! ¡Me cago en su puta madre! ¡Solo dos, loca! ¡Perdón! ¡MNT! 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 ¿Dónde ha sido ese? ¿Qué ha pasado uno? Me está plantando Un gimn Ventana Kali Es otra izquierda, creo No, pero no es en inglés a mi tío Vaño Madre mía, es que joder Voy a poner el culo aquí en el stream Opsis para ti Personaje aleatorio o una mira Los no otakus tenemos a las nueve Era mira, era mira Vale, entiendo que es la mira La que queréis que no uséis en este No podemos reforzar, ¿vale? Perdona No se puede reforzar Bueno, explícaselo a Viri Sabes que no se puede reforzar Bueno, pero se puede reforzar No No te reforzar, ¿vale? No te reforzar nada, es una estrategia No te reforzar nada, es una estrategia Confíjame, confíjame No te reforzar, no te reforzar No te reforzar, solo te reforzar No te reforzar, no te reforzar No te reforzar No te reforzar, no te reforzar Un dron fuera Un dron fuera No habilidad, lo hago con la mira Lo hago con la mira Que entiendo que el combo era ese Y tengo que gemir en el hombre Es que me habéis traído muchas cartas Y no puedo mirar cámara Bueno, van a entrar por atrás creo Bueno, bien Enrique Pues ahora al David le tendremos que dejar en la sala de espera ese Bueno, Opsis no se lo puede Ayuda ¿Dónde? Acá ahí Acá atrás es... Se puede poner aquí un Jägger, ¿no? Se puede poner aquí un Jägger, ¿no? ¿Qué te pone? Ah, bueno, ahí atrás Vale Gracias Mua ¿El alemán con la negrita? A que pegan ¡Hostia! Van volando estos dos, eh Ivana, afuera Sí, guau Sofía, afuera Bueno, no me han matado porque... Porque Jesús... ¿Eh? Me lo ha quitado Me lo ha quitado No, no, buena, no Que me lo ha quitado Ah, bueno Mala, maldísimo, maldísimo Look, the strat works, bro The strat works Pero escúchame, claro que pum Claro, claro que pum Kitschen, kitschen, kitschen Kitschen, kitschen Kitschen el ace Claro que funciona Que te hizo uno pegado Que te hizo uno pegado Tranquilización, tranquilización Tranquilización ¿Está dentro? ¡El jecuto! No, no, no Que lo tenía... Lo tenía muy bueno Está en escaleras principales Oh, shit Cuida la hatch Cuida la hatch, tía Que está abierta, te ve el culo Debo cofres Shit Lo tengo aquí Me está exponiendo muy difíciles Tranquilos No lo agropeis No lo agropeis ¿Dónde estaba? O sea, ¿como me huelen príncipe? Pues se le escucha a la melucio, eh Que está en príncipe Chavales, la cron, muchas gracias Político Me huelva a rank, chaval Está droneando aquí Me huelva a vuelta Cambio al chip, chavales ¿Veis? ¿He salido ahí a matarlo o me la suda? Eh, la suda Vamos a hacer de gamba en las rankers Vamos a jugar bien Bueno, a ver Que tampoco soy malo, ¿no? Pero... Buenas, Angie Siempre con el 10 de pequeñito Estaba en azules, eh Es que Palgo la ha invitado Joder Estaba droneando azules, pero la escuché ¡Ebrarlo poniendo una mira por aquí, chavales! Como... Bueno, entender, ¿vale? Esto es strats Esto es por Atenea, chavales Así es como se gana en platino Muchas gracias, Atenea A ver, esto así ¿Se puede reforzar? ¿Sí, no? Sí, sí, sí Ahora sí Vale, vale, vale Vale, ya está aquí Madre mía, vamos a ganar esto así, chavales Porque Atenea lo ha pedido ¿Por qué veo tan bajo el juego? ¡Uy! ¿Por qué no tengo el tap stats abierto? ¿Por qué? ¿Por qué soy un streamer tan malo? ¡Oh! Ahora lo hago muy alto esto Y lo he reforzado bien, ¿no? ¿Qué has hecho, Sara? Está haciendo tonterías Es que... tontería ¡Adiós! ¡Y suscríbete! Vale, contesta un par de preguntas Uy, se me ha minimizado Contesta un par de preguntas Como Atenea es un día jugando conmigo No juego más Es una carta, Atenea No te creas que el poker es especial Digo, no, no, muchas gracias Me voy con... Buenas, Angie No, no... Está la Ash Nada, aquí en tu divina, eh ¿Dónde? Eh... Construcción Esa nadie del blind Yo creo que... ¡Easy! Construcción, pues ahí para allá ¿Me puedes poner la mira, Miguel? Eh, no, no, no... Ya, ya las he puesto Ten cuidado con las escaleras, Sara Están estretégicamente... He metido tres pinchos Están... Ah que está aquí afuera Espérate, que es un pro gamer Que está en el barcón ¿Quieres decirle salto? No. No. Voy a salir. No, no, no. No. No, 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 no. Tu estás arriba en el pecho, no tienes. No sabes si. No sabes si. Oh, quien me ha curado. Gracias, mate. No, no, no. No, 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 no. You are the best one, bro. Ah, que está aquí arriba, que arraba. No, 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 man. You are the best, man. No, no, no. Que bonito, tíñoro. No, no, no. Insisto, you are the best. Gracias, mi hermano. En este round, eres el mejor, y en el próximo round, soy el mejor, ¿vale? Sí, prefiero eso, prefiero eso. Te mando un beso en el siempre susto y no te pongo el perro ahora, porque a lo mejor subo la partida de YouTube y me salta el copy, porque sale el perro haciendo así. ¿Qué haces? Y... Eh, creo que hay uno en garaje, ¿eh? No, abaiteado. Estamos diciendo un psiquillo, tío. Está enfucerando. Uy, hay uno en la brecha, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¡Adiós, te va! ¡Mira, mira dónde estás, será tú! He's on the roof, he's on the roof. Pucha, voy a cubrir el Xerax, ¿vale? Cúbrirme. Mierda, lo han matado. Está rima, te lo he dicho. Bro, ¿pero qué hacen, pavo? Ahí se está diciendo eso, ¿eh? Un racon silenciador. Ya, just play time. ¿Y este bug? ¿Habéis visto la mirilla? Es un deslock. Muy confiado. Un pequeño reconociendo un granado. Oye... Cambio el fob y no sé tirar piñas. ¿Están arriba? Ah, no, están abajo. Yo tirando granadas para arriba, tío. Por garaje y esos lugares, o sea, por bar hay gente. Vamos entrando. ¿Dónde entro? No, no, no. Tango alfa, batido. Pulseamos la zona de bar. Vamos a acabar con esta música rockera del infierno. Sí, vamos avanzando. Vamos con este SMG. Tenemos que hacernos con esta zona. ¡Ah, batido! ¡Ah! ¡Comer! ¡Ay, me han dado! O sea, ya. Seguimos avanzando. ¿Metos row una? Puede que tengamos uno abajo. Es el momento de abrir. Me encanta, no se abre. Suelos mega reforzados. Rompemos. Hay arunis. Vale, aquí está Maluma. En ping 1. Tienen dispositivos láser, ¿vale? No sé si me dan para abrir las hatches. Creo que no. Ah, pues, ¿no? No. Lanza a granada. Maluma. Maluma está aquí en ping, eh. Justo en el ping. Está apuntando a hatch. Tropeate, Sara. Tropeate, tropeate. Mírame, mírame el lesion, porfa, tío. Seguimos rompiendo suelos. Es nuestro momento. ¡Abatidos! Somos los mejores. Buen equipo, buen equipo, buen equipo. ¡Flegio! No, este round, tú eres el mejor. No, no, no. Creo que es con ti, hombre. Creo que es con ti. Mira a ti. En la top de la... Man, estoy en streaming. ¡Yiddy! 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 ¡Vamos a mi stream para decir hola, bro! Eso es el nombre en Twitch. Ok. Yadda! Eu anticかった... Eh. 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 Ah. Eh. 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 UH EH. 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 ¡Gracias!